Yo lo primero que quiero hacer es pedirle a la gente de San Pedro, por favor, que se pongan todos de pie, las remeras blancas, todos de pie, los directores, todos, eh. ¡Gracias! Un INTA innovativo, un INTA creativo, que siga marcando con la calidad de su gente, de toda su gente, lo que hoy es y el reconocimiento que hoy tenemos. Desde San Pedro pido también, y para finalizar, un aplauso a todos los colegas del INTA, de Abrapampa a Santa Cruz, de Misiones a Mendoza, en todo el país, que nos están viendo, porque este aniversario es absolutamente de todos. Muchas gracias. Feliz aniversario, INTA. Hoy se dijo, pero yo también quiero ofrecer un brindis. Por muchos más años del INTA, por un proyecto nacional que se logre consolidar y seguir adelante, por la atención de cada uno de nosotros en la actitud de compromiso con ese proyecto y en la actitud de corrección de las cuestiones que no funcionan dentro del proyecto. De todos esperamos exactamente ese nivel de compromiso. Quiero hacer un brindis por los que construyeron al INTA y que hoy no están, y por todos ustedes, por la felicidad de todos ustedes, por cada uno de nosotros, mis sinceras felicitaciones, salud. Salud. A todos, salud. Gracias. 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 Gracias.